¿Qué es la cultura contemporánea? Se cumple un sueño, ¿no? Se cumple un sueño porque por primera vez las fallas acceden a la cultura contemporánea y acceden a la posmodernidad. Esto ha sido posible gracias a la valiente apuesta que ha hecho el Centro del Carmen Cultura Contemporánea. Pues porque podemos con esta muestra dignificar el arte fallero y se dignifica desde el arte de Ceballos y Sanabria. Son dos artistas falleros, además es lo que vengo a decir, son también investigadores porque detrás de su arte fallero hay investigación histórica. Vemos todo el recorrido de casi 20 años de estos dos artistas falleros en el que se puede observar a la vez toda la evolución de su arte y por primera vez, por circunstancias de la pandemia, podemos ver bajo techo, gracias al Centro del Carmen, parte de esa falla municipal de este año 2021 aquí plantada. Nosotros empezamos en el año 2004 a hacer fallas infantiles. La verdad que fue un año de prueba, estábamos en la facultad, conocimos a una amiga, su padre es maestro fallero, Pepe Puche, nos entró Gusanilla y a través de eso entramos, ganamos un premio y a partir de ahí la bola se hizo grande. Nos empezaron a contratar comisiones, a ganar premios y un poquito ahí se fue el inicio. Bueno, más o menos vamos evolucionando a partir de los primeros años que vamos trabajando un poquito, viendo el material, viendo cómo podemos llevar nuestro arte a la calle y vamos pensando otros proyectos y al final saltamos a la categoría superior, que es la categoría especial y de ahí ya saltamos también a plantar en la plaza infantil, en la plaza del ayuntamiento, la falla infantil. Y la verdad es que ahí encontramos un sitio bastante agradecido para plantar, para desarrollar nuestro trabajo y el público la verdad es que agradece un poco lo que hacemos y nos anima a seguir. Así estuvimos nueve años seguidos y luego ya también fuimos compatibilizando con otras comisiones, hogueras de Alicante y estos últimos años hemos vuelto a presentarnos al concurso de la falla infantil del ayuntamiento, la pasada del año 20 y ahora para hacer para el 21 y estamos un poco en ese momento. Hemos decorado las alas con unos lápices de colores así tamaño grande, gigante, un poco para remarcar un poco una de nuestras identidades que es un poco el acabado de las piezas, incluso de los ninots con lápices de color, porque queremos siempre trasladar lo que es el primer esbozo o diseño que hacemos al lápiz de color a lo que es la figura. Pero también nosotros queremos coger y como un niño se enfrenta a un papel en blanco, lo coge, tiene los plastidecor, las telas y lo empieza a rayar, ese gesto, nosotros queríamos empatizar más con el público infantil haciendo lo mismo en las fallas y entonces desde hace unos años venimos rayando con material escolar, ceras, plastidecor, lápices de colores, los ninots, la superficie, entonces tiene esa textura que lo que hace es ser más sensible al público, se atrae más y los niños lo ven un poquito con lo que hacen ellos. Cogen el papel, rayan, nosotros hacemos lo mismo y nos ligamos a ellos. Y es una cosa muy chula que ha tenido mucha aceptación.